Faltan tan solo 19 días para que los bogotanos escojan a su próximo alcalde. Nos vinimos para el centro de Bogotá a preguntarle a la ciudadanía qué piensa o qué espera del próximo alcalde, que va a ocupar el segundo cargo más importante de este país. ¿Usted conoce a los candidatos a la alcaldía de Bogotá? Sí, en su mayoría. Todos tienen algo bueno, pero el que más me llama la atención es la postura y el programa que tiene el doctor Oviedo. ¿Usted cuál cree que sea el problema más grande que tiene Bogotá? ¿La inseguridad? Sí, son Galán, Oviedo, Lara, Diego Molina, Molano. La inseguridad, porque están robando en todo lado. Pues no sé si lo vaya a solucionar, esperaría. Le tengo bastante fe a Galán. Conozco a Galán, sé que se lanzó. Sé que se lanzó también Bolívar. Y el que estaba antes en Oviedo. Para mí Oviedo es como una de las personas que podría llegar a hacer algo para la alcaldía en esta ciudad. Es muy importante el tema de la seguridad y también me parece muy importante el tema de la movilidad. Es mejor Oviedo. Digamos, Galán jamás votaría por él. La economía está mala y si la economía está mala, pues la seguridad también. La inseguridad, ayer, antier, hace cuatro años, hace diez años, hace veinte años, en este momento la inseguridad nos está comiendo vivos a todos. ¿Y el que va a solucionar este problema de la inseguridad? La verdad creo que ninguno. La inseguridad, es una cosa que ya se salió de las manos de todos los gobernantes, eso no hay ninguno, no le creo a ninguno. Aquí donde estoy estoy asustado que de pronto pasen y le roben a usted el micrófono. El problema que más aqueja a todos los bogotanos claramente es la inseguridad y los candidatos que más identifican son los que van punteando las encuestas, es decir, Carlos Fernando Galán, Juan Daniel Oviedo y Gustavo Bolívar. ¿Quién de estos llegará al Palacio de Líbano? Los leemos en comentarios.